El sistema, con su modelo económico neoliberal, sin duda que ha profundizado crisis en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales, porque como tesis tienden la persecución, el desprestigio, el satanizar las organizaciones, porque de eso les conviene, satanizar las organizaciones, satanizar sus líderes, sus dirigentes, para que de esa manera vayan perdiendo la credibilidad. Ahora, los movimientos sociales y el sindicalismo, de una u otra manera, han tenido altos y bajos, y creo que después del golpe de Estado para acá, hemos tenido mayores dificultades de organización, producto de la misma persecución, y que el Estado no ha dado protección. Bueno, nosotros tenemos compañeros como Héctor Motiño, en el sur, que estaba abajo en las medidas de protección, el mecanismo de protección del Estado, y lo asesinaron a Olazo. La misma Berta Cáceres estaba bajo el mecanismo y falleció. Hay otro compañero en Lima, el citraterco, dirigente, Jorge, y también con mecanismos de los mecanismos. O sea, la crisis provocada por el modelo y por los gobernantes actuales, que realmente han sido títeres de los patrones que tiene en el imperio, han venido a profundizar la crisis en el movimiento sindical, a no dejarlo que se despierte. Es muy poco el porcentaje de sindicalización acá en Honduras, producto de eso mismo. Creo que el Ministerio del Trabajo a veces no tutela, no garantiza el derecho de los trabajadores, y no lo tutela a través del Código del Trabajo ni los convenios internacionales, porque quizás obedecen más al patrono, obedecen más al gobierno que los tiene, a la misma empresa privada que a los propios trabajadores por el cual deben de velar, y no lo hacen.